La noche está hora de fiesta La luna sonriendo ya está Luceros y estrellas toditos Entonan un coro de amor a los dos Mi vida se torna alegría Tu vuelta a armonía cerrá Y olvidar la melancolía Que triste decía nunca volverá Por eso la noche es de fiesta Las flores murmuran y cantando está Y en su canto a ti te dicen Que su reina en ti la ven Y mi alma te la entrego entera Mi corazón tuyo será Dios quiere que nunca me dejes Que nunca te alejes Y fiesta será Y en su canto a ti Por eso la noche es de fiesta Por eso la noche es de fiesta Las flores murmuran y cantando está Y en su canto a ti Y en su canto a ti te dicen Que su reina en ti la ven Y mi alma te la entrego entera Mi corazón tuyo será Dios quiere que nunca me dejes Que nunca te alejes Y fiesta será Dios quiere que nunca me dejes Dios quiere que nunca me dejes Dios quiere que nunca me dejes Dios quiere que nunca te alejes Y nos estamos derrog режí Amén Uran